...de más de 15.000 islas y 100.000 kilómetros de costa. La solución presa-puente propone reducir a 2 kilómetros el paso del agua... ...mediante el relleno con roca natural, lo que disminuye significativamente la complejidad de un puente elevado 100 metros... ...sobre el nivel del mar. Este relleno tendría 2 kilómetros de anchura en su base y 1 kilómetro en la parte superior, ...ganando al mar una superficie de 6 kilómetros cuadrados en cada orilla, con un alto valor comercial. Lo que, unido a la explotación de peajes en el tráfico de vehículos, mercancías, telecomunicaciones, combustibles, etc., garantiza un balance económico positivo interesante para cualquier concesión durante un tiempo limitado. El presupuesto total de la presa-puente es de tan solo 4.000 millones de euros, de los que se beneficiarán toda la cuenca mediterránea. En una primera fase, solo se considera la faceta de puente, que con 100 metros de ancho, permite al menos 20 carriles de tráfico rodado y 2 de ferrocarril, así como canalizaciones de suministro. Pero cuando sea necesario contener el nivel del mar Mediterráneo, se habilitarán esclusas en el canal para separar ambos mares y permitir el tránsito de barcos y especies marinas. Evidentemente, esta actuación incidirá en el lecho marino y en las especies migratorias, pero el talud de piedra es ideal para el reasentamiento de los ecosistemas y las ventajas ecológicas de salvar la costa mediterránea serán muy superiores a los posibles daños. No obstante, el proyecto reservará un 5% del presupuesto para compensaciones y actuaciones que favorezcan a los colectivos que pudieran verse afectados. Teniendo en cuenta que la jurisdicción de las aguas corresponde exclusivamente a España y Marruecos, el proyecto podría llevarse a cabo en tres años, sin más limitación que respetar el paso del tráfico marítimo. La conexión fija entre Europa y África y la regulación del nivel del mar Mediterráneo son dos de los mayores retos de nuestro tiempo, un desafío que esta presa puente aborda de una forma simple y económica. Ahora solo queda aunar esfuerzos para hacer realidad una nueva era de progreso.